Y ahora llega un momento, un poco peligroso, porque le vamos a soltar la correa para que vaya por ahí a hacer pis a Fox. ¡Fuerte el aplauso! Y también a Ana Cardo, que la tengo al lado. ¡Holi! ¡Holi! Pero Ana, ¿qué hace aquí? Soy Cardo. Pues esta es la segunda vez que vamos a hacer esta sección, que por supuesto has olvidado. No, 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 sí, pero que no sé por qué vuelve a estar aquí cuando esta es tu sección. Porque estamos compitiendo. Porque me gusta rodearme de gente joven. Y te gusta también que trabajen para ti gratis. Efectivamente. Bueno, esta sección cuesta un euro, así que tienes una moneda de euro, sácatela, Dani. Ponla en la mesa. ¿Y la moneda también? Dani, pues Dani lleva a vivir, no usa monedas, ¿eh? ¡Ay, qué joven es esto, Dani! A ver, tengo un euro. Ya, sí. Es mi presupuesto para hoy, pero aquí lo tienes. Perfecto. Pues tú vas a pagar un euro por lo que te hemos traído, por una de las dos cosas. Bueno, si quiero. Queremos demostrar que puedes comer prácticamente exquisiteces por solo un euro. Y te hemos traído unas cosas que, bueno, yo... Palmera de chocolate ahora, ¿puedo comprarla por un euro? Pero lo vamos a sacar si nos prometéis que vais a probarlo. Hostias, pues no sé. Está rico, es sano, pero, Lorena, estás embarazada y por lo que sea tú no lo vas a tomar. Pero no me digas. Pero es chocolate. No, pues tú bien. Bueno, venga, va. Un euro. Aquí va. Podría estar embarazado también. Lo mío es súper healthy, súper vegano. ¿Te lo está sacando el culo? Sí, hombre, lo está calentando en el ojo ahí. Hombre, pero por favor, Ana. ¿Qué es? ¿Perejil? Un ramo. ¿Perejil? Un ramo de... Pero el perejil no sé cómo se va a comer. Hombre, pero este... Una hojita. ¿Pero hay que comer perejil? Sí. Es la que se ve como si te lo comes en un rebozado. Eso te lo puedes comer. ¡Hala, la tengo por disco! Como un caballo así de este. Hombre, yo me he pagado un euro y ya ha mortizo. No lo hemos lavado, eh. Y eso además entre los dientes queda muy bien para este programa. Está asqueroso. Vale. ¿Qué más queríais saber? Esto es una cosa. Asqueroso. Y la otra que también me ha costado un euro. Esto lo traigo yo. Os traigo el futuro, eh. Es alimentos concentrados en una... Se te están cayendo, Fox. Boom, el futuro. Uy, una de creme. Una pastilla. Ahí dentro hay un poñetero pollo en caldo. Venga, vale, me la como de bien. Concentrado. La palabra, Fox. ¿Queréis? Un euro a costado. A ver, no, 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 no. Mira, perdona, esto tiene glutamato monosódico que es malísimo, eh. No, no, tiene un pollo, tío. Lo pone en la caja. Tienes que chuparlo con un caramelo. Mucho umami, pero no me interesa. ¿Qué es esto? ¿Te la vas a comer del tirio? No, no, no. ¡Pedamani! ¿En serio, tío? Pero tú eres tan guarro de comer del animal. Está muy malo, tío. A ver si mejora con perejil. Pero... ¡Ah! ¡No! Bebe agua, tío. Bebe agua. Bebe. Que yo he pagado un euro, que yo amortizo lo que gasto. Primero rap, luego jackas. Hostia, es insoportable. ¡No te gusta más! ¿Pero por qué haces esta gracia patosa de comer solo entero? ¡Qué asco! Tío. ¿Pero por qué haces esto? ¿Alguien de público quiere esto que acaba de soltar? Escúchame, alguien ha probado, por favor. Pero insoportable, de verdad. No lo hagáis nunca, ¿eh? Un trocito de una pastillita de ese de acá. Bueno, pues toma agua. No lo hagáis jamás. ¿Qué asco? ¿Has visto que se puede comer muy bien por un solo euro? No, no, esto ya me he llevado el euro. Ahí ya. Una cosa que puedes hacer mucho mejor todavía por un euro. Es horrible, ¿eh? Es lo peor que he probado. Esto es lo mejor que vas a escuchar. Pongo música de rebajas, Marisa, porque estamos de rebajitas. Porque ahora puedes añadir a tu tarifa un Vodafone Pass por solo un euro. Y te llevas un chat pass, vídeo pass, social pass, music pass. Solo un euro. Y he tenido que comer caldo de pollo para esto. ¿Has tenido que comer caldo de pollo para esto? Lo podía haber hecho sin que te comieras eso. Así que nada, pues entráis en you.vodafone.es y pilláis ahí el Vodafone Pass que más os mole. Y se hace todo esto en un pif. Paz. ¿Todo era para hacer esta promo? Vete a la mierda, Fox. Vete a la mierda.